¿Qué hace ahora mismo Joaquín? Un jugador que está desatado, que está con confianza plena El 16 se retira Lore Morón Con Dolores se ha quitado Y ahora vemos que ha jugado de pedido del Betis William Carvallo Acción de alegría y luego El ir a celebrarlo con el jugador que te asiste Creo que eso también es una de las cosas Fáltate Limez en la recuperación Están llegando bastantes Adjetivos para el partido de Joaquín Luego leeremos algunos Ese es el cambio Bueno, yo creo que sentimiento puro Hemos visto como la gente se pone en it El hecho de tener esos números tan malos fuera de casa Que falles en casa Y claro, tú ahí lo que tienes que ir De la faceta que tiene que mejorar sus registros Es en la de fuera de casa Y ahí es donde... Un montón de tweets en Almohadilla, la casa del fútbol Para definir con una... Casi nada, nacido en Olesa de Montserrat Pero criado en Andalucía Marcó 15 goles Sucedió a Ismael frente a Osasuna Canales, la apertura de Canales A un toque para Lainez Consigue llegar a la pelota Lainez Que está fresco frente al Toño Arranca Lainez, rompe hacia adentro Borja Mayoral Ahí va Campaña Saca la pelota de maravilla para Roger Disparo de la bota Isamandi La apertura de Mandi para Barragán Barragán con William Carvalho Lainez Y por ahí yo creo que tiene esa fusividad dentro Pero que no la acaba de manifestar del todo Joaquín yo creo que ha sido el jugador diferencial Como asistente Y luego también ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.